Yeah, 2013 Oh, it's true Yeah, oh, it's in the Uber Yeah, Jack Family Jack Family Worldwide, baby Fumoleo Oh, you know what I'm in this 2013 ¿Qué es lo que hay? Soy yo, mai Entro bien fly high Cómo fumar su bonsai de nuevo De boost, papo, mamá Llegó el papa, fuego pa' la sata Mucho flow, nunca rata Música barata Dejo el quema pa' tachata Esto es fronteo Se pone feo cuando ataca al killer Entro killer Moviendo más, haciendo miles Como en Chile Humbiendo fuego pa' los giles Bendiciones allá en Colombia A los cocaleros Música parguero Pa' la puta y los bolos Pero qué bajo, mami Mueve la nalga, bien valga Quítate la falta, punta en cuatro Llame la espalda Tengo con la tribu haciendo ruido Jack la familia, papo Aplastando un sapo En esto soy el capo Desde largo rato Mato estos novatos Retrigo bocina y pongo Las guías, las bellacas Por un rato Yeah Esto es lo nuevo en la avenida Me quedé bien duro Pa' que te pongas caliente Voy a soltarte lo duro Esto suena uva Motivando a los bandoleros Para discos del clavo Cuál de ella que huele a los puteros No sé cuál clarete ¿De esto es que se trata? Bella que ando toda la noche Sin tirar labia barata Esto suena uva De parte de bandoleros Tiro pa' la calle Seguimos haciendo dinero Pa' los ricos y pa' los pobres Fuego el cacoteo Los tengo tirando pegas Como un niño Chupándose los deos Abran paso ustedes No se busca nada Tontos desde Nueva York A Toronto En to' la aula monto Guía era pa' los cueros Pa' los canteles El papa upa Con esta lestumbre El plant es arte Llegó el que nos parte Los mato de una apesta en la tuna Terminaron flotando en la laguna Lírica como ninguna Haciendo fortuna Salí de la cuna Controla Y los tengo a to' de mula Chula Dejame tocarte en todas partes Enseñarte Experimentar el arte Con el huevo d'arte Sin cojones A mí me tienen Los que digan Esto es a lo loco Maestro con limón La toco Se le mueve tu Quieren que se lo deje roto Las teóricas Como si hubieran ganado La loto Una nueva y una bonita Métele bien duro Pa' que te pongas caliente Voy a soltarte loco Esto suena a jugar Motiva a todos los bandoleros Para la disco Que el gato Parpella Que bola un putero No se cuelga gente De esto que se trata Y aquí ando toda la noche Sin tirar la cabana Tanto suena a jugar De parte del bandolero Tiro pa' la calle Seguimos haciendo dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!